Un incendio arrasó un mercado de Odessa tras un aluvión de ataques aéreos sobre la ciudad. Las autoridades ucranianas afirman que más de la mitad de los drones y misiles lanzados fueron derribados en lo que califican de noche infernal. El ataque causó daños en viviendas e infraestructuras del puerto de la ciudad, y no fue solo en Odessa. También se registraron ataques en todo el sur de Ucrania, incluyendo la ciudad de Mikolaiv. Las autoridades afirman que Odessa es el objetivo de una campaña deliberada para destruir las exportaciones de grano de Ucrania, después de que Rusia se retirara de la iniciativa de granos del Mar Negro a principios de esta semana. Pero a pesar de las afirmaciones de Moscú de que las rutas a través del Mar Negro ya no serán seguras, el presidente de Ucrania ha prometido que los envíos continuarán. Queremos que nuestros socios, las Naciones Unidas y Turquía, no tengan miedo de hacer todo lo posible para que, incluso sin la Federación Rusa, podamos utilizar el corredor del Mar Negro. No tenemos miedo. Las navieras se han puesto en contacto con nosotros y nos han dicho que están dispuestas a seguir entregando granos si Ucrania deja que los barcos salgan de los puertos, y Turquía les permite pasar por el estrecho del Bóforo. Mientras tanto, en Crimea, controlada por Rusia, más de 2.000 personas fueron evacuadas luego de que una base de entrenamiento militar se incendiara. Aún no se han dado explicaciones sobre el incendio, que se produjo apenas dos días después de que una explosión dañara el puente de Kerch, que une a Crimea con Rusia en un ataque que Moscú atribuye a Kiev. Pero a pesar de la violencia, los partidarios de Ucrania afirman que su contraofensiva contra Rusia se encuentra en un punto de inflexión. Esto no ha terminado. Seguimos generando poder de combate, entrenando y equipando a tres brigadas en Alemania ahora mismo. Y hay otros entrenamientos en curso en toda la región. Nuestro trabajo continúa y vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que los ucranianos puedan tener éxito. Pero en Odessa, los residentes se están retirando tras este último ataque en previsión de que se produzcan más ataques. CGTN en Español.